Música Buenas gente de Youtube, bienvenidos a otro video y este es un video más o menos experimental por decir algo vamos a hacer los 4 elementos de la serie Avatar y empezaremos por el primer elemento prendido en la serie o el primer libro que es agua agua bueno el 80% del planeta es agua el 85% del planeta es agua el ser humano 88% 88% 89% es agua también ahora en que se basa el estilo momento antes de que empiecen de donde diablos está la sangre control y todo eso esos son complementos del agua mas no es un factor que se maneje el agua o sea se complementa de otro estilo para poder crearse uno nuevo también voy a hablar del nieve control y del agua control así que principalmente será el agua control porque de eso se basa las sub-artes no literalmente voy a tirar agua sino voy a hablar del estilo de pelea que se maneja el estilo agua el estilo agua tanto norteño como sureño está basado en el tai chi a que me refiero para controlar el agua supuestamente tienes que aprender a fluir tienes que fluir de hecho el tai chi es lo que hace aprender a fluir con el cuerpo pero como el estilo depende de fluir nada mas con los brazos tiene un estilo vistoso si mas no es un estilo defensivo recuerden que son dos estilos diferentes bueno complementarios pero diferentes a que me refiero los norteños lo usaban para defensiva y los sureños para la ofensiva el uso de fluir el agua eso depende o sea depende de como fluyas de hecho también ese término de que siempre tienes que estar pensando positivo es algo difícil porque es difícil porque no siempre vas a estar sintiéndote bien lo que no he visto en los estilos agua es el uso de las piernas o sea el uso de las patadas podría ser que no fluyen tanto como los brazos no fluyen como los brazos y las piernas nada mas se usan como complementos los golpes la mayoría de golpes tanto el estilo nieve como el estilo agua que son otros separos o un golpe de látigo porque se hace referencia a un estilo agua un látigo de agua sería un golpe de látigo golpear y seguir fluyendo o como diría nuestro querido amigo Bruce y aprende a fluir todo lo que es estilo agua es fluctuación los golpes son fluidos los golpes son fluidos tienen que salir de manera espontánea o de manera involuntaria no involuntaria pero el estilo agua depende mucho de tanto golpear con contraataque suave claro hay golpes fuertes pero no se lo usan mucho pero no se lo usan mucho en fluir o sea se necesita fluir como si fuera agua ese es el punto del estilo agua ¿por qué lo digo? porque en muchas artes marciales el mismo Bruce Lee lo había dicho sea morfo sea una persona aprende la forma y después deshace la forma o sea un estilo agua podría decirse basta que recibo es el estilo nieve porque hay seis golpes con este puño cerrado son golpes de estilo un poquito más agresivos cuando vas a estilo nieve recuerden que todas son variantes todas varían a un estilo o sea no varían en el sentido de que das un paso adelante por ejemplo esta cosa es de Tai Chi el estilo agua pero también se usa para actuar cambiar bajar y seguir fluyendo compitiendo puedes cambiar el postura girar y seguir fluyendo o sea el chiste es aprender a fluir pero el problema es que siempre tienes que tener un pensamiento positivo para poder manejar el agua pero en lógica en el Tai Chi siempre tienes que estar con una mente tranquila con una mente calmada no precisamente positiva pero tienes que aprender a fluir con lo que te rodea esa es agua mi amigo aprender a fluir con todo lo que te rodea con la energía con los principios con todo lo que haces aprende a pensar con agua o como agua mejor dicho porque si aprendes a pensar como agua puedes lograr muchas cosas no encancillarte en una sola forma de pensar si no hay un mar de posibilidades ese es el punto del estilo agua si hay otras artes dentro del estilo agua si pero eso ya son variantes ya son combinaciones ya son complementos no es muy vistoso bueno se ve vistoso porque pues la serie tiene que ser vistosa y entretenida y obviamente mucha gente odia el libro agua pero ahí es donde nos complementamos para crear un estilo porque nos complementamos porque simple y sencillamente crear un estilo a base de fluir es difícil es difícil y de hecho la connotación es no puedes crear algo con una mente llena de basura a eso es a lo que me refiero porque no puedes hacer algo con la mente llena de basura porque el agua es amorfa es limpia es fructífera y es inodora incolora insipida o sea no tiene ni color ni sabor ni nada por el estilo ni olor así que pensar como agua es tener la mente limpia y eso es lo que logra el estilo agua y el tai chi que tengas la mente suficientemente tranquila para poder lograr lo que sea no enojo no enfado no nada tienes que aprender a fluir con todo tu cuerpo y con tu mente también así que esa sería la explicación del estilo agua yo soy Sergio Gutiérrez el vago si les gustó el video por favor denle like suscríbanse y si quieren los demás elementos darle mucho amor a este video para seguir haciendo los estilos tanto de maestro tierra maestro aire y maestro fuego así que yo soy Sergio Gutiérrez el vago y tengan una fabulosa semana recuerden solo soy un Raider que va de paso va chau